Y para mí van a luchar con todo para quedar invicto esta vez. No sé por qué. Tengo ese feeling con ellos. Así que Team Queso tiene que luchar por ese segundo puesto, sí o sí. ¿No jugó Team Queso contra SK? No me acuerdo. Sí, ganó Javi. Ganó Javi. Sí, ganó Javi. Ok, compré yo desde atrás. Parece que han practicado estos mazos. Y JP que viene con el pescador por la derecha. Bueno, recluta. A ver, te digo algo, Manu. SK creo que quedó con ese mal sabor de boca. Que no pudieron terminar invictos en esa TRL, ¿te acuerdas? Y para mí van a luchar con todo para quedar invictos esta vez. No sé por qué. Tengo ese feeling con ellos. Así que Team Queso tiene que luchar por ese segundo puesto, sí o sí. ¿No jugó Team Queso contra SK? No me acuerdo. Sí, ganó Javi. Ganó Javi. Sí, ganó Javi. Ok, Pompeyo desde atrás. Parece que han practicado estos mazos. Y JP que viene con el pescador por la derecha. Bueno, recluta. Pareciera... Que pudieron haber repetido, ¿no? Los chicos. Sí, parece que sí, ¿no? De hecho reclutaron. Muy buena defensa curándolo para que aguante. De esta forma por sacarse de encima de todas las puntas de la derecha. A la izquierda. Mitigan daño con este B-Dragón. Igual que molesto son los retiros. Pero esta vez se vino con un mago eléctrico que mira lo bien que le está funcionando. Vamos a ver si lo logra pescar para que pare acá de fastidiar tanto. Muy bien. Ese pescador y el B-Dragón que se vería ahí para su casa. Ah, no, no, no es igual. No, no es igual. ¿Quién? ¿El de Pompeyo? Sí, no es igual. Tiene arquero mágico. Sí. Pescador nuevamente para agarrar a ese arquero mágico. Lo agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra. Y pega una vez en torre. ¡Ay, no pegó! Pensé que ahí se volteaba un poquitito y iba a pegar en torre. Pero bueno, no es el caso. Ahí se viene con el gigante noble. Veamos, esto debe ser una defensa bastante básica. Aquí lo van a curar, pero aquí se lo van a llevar para su casa. Muy bien la defensa. Otra pescada por todos lados, pero sí logró golpear una vez en torre. No sé qué decirte, mano. Aquí queda una contra, pero no va a lanzar nada, Pompeyo. Infernal y cazador. Que tiene recursos, los tiene, ¿eh? ¿No te parece? Sí, pero hay que acotar que también hay un mago eléctrico. Y que ese dragón infernal, si lo tirás muy en el puente, queda totalmente inutilizado. Desde atrás con los reclutas empieza Pompey. Tomando la iniciativa, misma respuesta por parte de JP, con el pescador desde atrás. A la izquierda voy a tirar un beberón. Yo creo que voy a tirar aquí un arquero mágico. Ah, mirá, lo quiso cambiar. Y muy bien de parte de JP, sabía que tenía que tirarlo más o menos en ese posicionamiento. Ay, qué linda esa es Pompeyo. Viste la de Pompeyo para el mago eléctrico. Muy bien de parte de Pompeyo. Mira cómo lo lee. Ay, pega una vez, pega una segunda, pega una tercera. Se viene con la monta carnera rápidamente. Pompeyo que está haciendo un trabajazo en este momento. Péscate y tira una bola de nieve. Y continúa avanzando esta locochona que no va a conectar. ¡No! Con lo justo. Con lo justo. Cae el mago eléctrico para evitar la conexión. Se salva JP, pero qué buena jugada de Pompeyo. Qué presión que metió. Y decidió tirar cuatro reclutos a la izquierda. Interesantísimo la elección de parte de Pompeyo en este momento. Se viene con todo por el lado izquierdo para hacer una presión con ese dragón infernal. Muy bien ubicado. Ahí le tira un rayazo bastante. No tenía opción. Sí, no tenía más nada que hacer para poder defender. Muy bien tirada aquí la jaula. Veamos si sigue avanzando y va a tener algún chance de golpear. No, la defensa fue sublime de parte del jugador de Tim Queso. Y espérate que esto no está tan lineal. La está jugando muy bien. JP parecía que tenía una ventaja abrumadora Pompeyo. Pero no es así. JP jugando con todo, mano. El rayazo estuvo muy inteligente. El rayazo estuvo muy bien jugado porque le permitió reiniciar el infernal y anularlo. Hasta que quizás tenga que tirar otro acá para no perder al dragón. Y lo vuelve a hacer. Ahí se viene otro rayazo para poder resetear todo esto. Y lo cubra Pompeyo de una manera increíble. Ahí le viene con el pescador. ¡Jugador! ¡Qué jugador de parte de los dos jugadores se están matando, mano! Pero la ventaja creo que se la está quedando en este momento JP. Lo que está jugando este chico hoy, amigo. Lo que está jugando este chico. ¡Qué desubicado JP lo que está jugando, por favor! No, la pescada. El rayo para pegar en torre y nada más a un dragón infernal. Lo que está haciendo este chico. A ver acá. No hace nada. Ahora está defendiendo nada más. Está decidiendo defender nada más. Sin mayores inconvenientes. Muy bien el bárbaro para traer. Y desde atrás empezando con el mago eléctrico. Qué bien que jugó JP porque fueron jugadas difíciles. No, no, ya que sacado, 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 sacado. Aquí no va a poder hacer mucho al respecto. Lo viene con un rayazo para tu casa. Listo, GG. Well played, señores. Va a golpear ahí todas las veces. Mira que Pompeyo no creo que jugó mal. Pero estuvo mejor JP. ¡Qué locura! ¡Qué locura, amigo! Muy bien acá el pescador. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Le tiró un predict a esa montacarnera. Terrible. Terrible predict. Ahora es cuestión solamente de esperar el siguiente raso para ganar la partida. Más todavía que se gastó la caturra. Le tiene que tirar todo, señores. Pompeyo se quiere venir con todo por el lado derecho. Y no sabe qué puede hacer. Yo creo que el rayo lo tiene ya en breve. La rotación estuvo demasiado rápida. Le tiene que tirar todo Pompeyo por el lado derecho. Rayo que cae. GG. Well played. Lo... Uy, JP. Lo que está... No, está jugando intratable JP. Muy buenas partidas.